Muy buenas tardes amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, la reconciliación entre España y México. Como todos ustedes recordarán, el rey Fernando VII se negó a reconocer la independencia no sólo del antiguo Virreinato de la Nueva España, que dicho sea de paso, era la colonia más preciada de todos los dominios de ultramar que tenía la corona española. Por algo se le llamaba la perla del Imperio Español. Sino también de todas las colonias americanas. Así fue durante todo el gobierno de Fernando VII, ya que como recordarán, él manda a una expedición comandada por el brigadier Isidro Barradas para reconquistar a la otrora Nueva España. Sin embargo, esta expedición es vencida por el general Antonio López de Santana, así como por las inclemencias del tiempo del puerto de Veracruz. Además de que Fernando VII no había reconocido la firma de los tratados de Córdoba, por eso trata a Agustín de Iturbide y a Juan de Odo Nojú como bandoleros y los declara fuera de la ley. Estos tratados, como recordamos, se firmaron el 24 de agosto de 1821 en la Villa de Córdoba, Veracruz. Volviendo al contexto que nos interesa, Fernando VII fallece en el año de 1833 y tras tener una disputa con su hermano, el infante Carlos María Isidro de Borbón, aboliendo la ley sálica, cuyo ordenamiento prohibía a las mujeres gobernar. Una vez abolido este cuerpo legislativo, Fernando VII designa como su heredera a su pequeña hija Isabel de Borbón. Como es bien sabido, como la pequeña monarca era menor de edad, quien asume el cargo de reina regente es la antigua reina consorte María Cristina de Habsburgo. La soberana se rodea de varios políticos liberales, de prominentes políticos liberales, mismos que el rey Fernando VII había encarcelado, había destituido, había exiliado, etcétera, porque recordemos que Fernando VII, como buen monarca absolutista, detestaba el liberalismo. A todos ellos los había encarcelado por haber apoyado a la Constitución de Cádiz, mismo documento que lo obliga a él a respetarlo y por esto a restablecer garantías que ya no lo dejaban gobernar como un monarca déspota, ya que limitaban su poder. Esta pleyade de liberales españoles convence a la reina María Cristina de la importancia que reviste el reconocer la independencia de las antiguas colonias americanas para de este modo restablecer no solo las relaciones de amistad, paz, sino las relaciones comerciales que era lo más importante, reanudar el comercio de España con sus antiguas colonias del continente americano, particularmente con la otrora Nueva España, hoy República Mexicana. La noticia es bien avenida en México siendo recibida por el presidente interino, José Justo Corro, quien se había quedado a cargo de la presidencia de la República tras la muerte del general Miguel Barragán, producto de una tifoidea muy fuerte y a su vez Miguel Barragán se había quedado a cargo de la presidencia mientras el presidente con licencia, el general Antonio López de Santa Ana fue a combatir a los rebeldes texanos que intentaban independizar a la provincia de Texas de territorio mexicano. Al darse cuenta, José Justo Corro, que la misiva era enviada por el presidente de la Corte de Ministros de la Reina Isebel II, Alejandro Amón, José María Calatrava, Corro decide enviar a otro liberal igual que José María Calatrava, un hombre que a pesar de chocar con las ideas políticas de Justo Corro, sabía perfectamente que era el indicado para participar en las mesas de negociación a las que España estaba convocando. Es decir, que José Justo Corro elige al colombiado nacionalizado mexicano Miguel de Santa María, un hombre cuya ideología liberal podría ser de mucho provecho para cerrar negociaciones benéficas entre España y México. Miguel Santa María llega a Madrid a finales de noviembre de 1836, donde tenía una reclamación de carácter histórico y otra de carácter político. La de carácter histórico era que se pidiera perdón por todos los agravios sufridos por la Nueva España a manos de España durante 300 años y la de carácter político es que se reconociera la independencia total y absoluta de México, así como su forma de gobierno republicano. José María Calatrava acepta las disposiciones de Miguel Santa María, aunque le aclara que en cuanto a lo de los agravios sufridos por los novohispanos a manos de los españoles, le dijo sinceramente que no se podía hacer nada ya que había pasado mucho tiempo y lo más que podían hacer era ofrecer un perdón sincero por esos 300 años de abusos. Miguel Santa María comprendió que Calatrava tenía razón, a su vez Santa María le dijo a don José María que el gobierno de Guadalupe Victoria, es decir, el primer gobierno republicano, había asumido como propia la deuda que el gobierno virreinal había contraído, cosa que sorprendió gratamente a José María Calatrava, dado que ellos no estaban enterados absolutamente de nada. Finalmente, el 28 de diciembre de 1833, se firma el tratado de paz y amistad con España. Todo estaba muy bien, simplemente lo único que México reclamó es que le fuera entregada la isla de Cuba, la jurisdicción política de la isla de Cuba que seguía en poder de España, ya que durante los 300 años de gobierno virreinal, la isla de Cuba había dependido política y administrativamente del virreinato de la nueva España. Cosa a la que España se negó aceptando esto Miguel Santa María, puesto que en compensación España había prometido ya no reclamar los derechos que pudiera tener sobre el territorio continental de la República Mexicana. Que dicho territorio continental iniciaba desde la Alta California hasta Chiapas, dado que las provincias de Centroamérica se habían separado y formado un país independiente. Cabe destacar que para ese momento Texas ya no nos pertenecía porque se había declarado una república soberana e independiente. Finalmente, una vez aceptado y firmado el tratado de Santa María Calatrava, en febrero de 1837 arriba a México don Ángel Calderón de la Barca quien fungiría como primer embajador de España en la República Mexicana. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Historia de México a través de mi Facebook personal Jesús Vázquez Trujillo me pueden contactar a través de mi correo electrónico JJVT 1984 arroba a blog.com a través de mi número de WhatsApp 477-24-77-110 me pueden leer todos los jueves en el video digital La Otra Plana con sede en Torrón Coahuila y en Verdades Guanajuato con sede en Guanajuato Capital. No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Además, no se olviden de sintonizar todos los miércoles a las 12 horas el programa Mitos y Novedades en la Historia de México transmitido a través de el website www.radiolidersanluis.com y a través de la fanpage de Facebook Radio Líder San Luis. Muchas gracias y hasta la próxima semana.